Konnichiwa, 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 estamos aquí para mostrar los kanjis al lado derecho, se mostrará el kanji, al lado izquierdo, un yuami, un yuami, y traducción, vamos a ver, este es uno, Juan, este es siete, este es ocho, digo, este es tres, arriba aquí podemos ver, san, 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 op, arriba, op, arriba, abajo, below, abajo, en medio en el centro, aquí tenemos en el kanan tenemos chi, yu, 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 y näka, Medio. Nueve. Nueve. Aquí. Kokono. Kokonotsu. Kikiyu. Kokonotsu. Muy bien. Aquí dos. Aquí tenemos ni. Futasu. 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 Aquí tenemos cinco. Five. Let's go. Five. Tenemos go. It's up. It's up. It's up. A person. Y aquí tenemos. Hito. 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 Nin. Y aquí. Jin. Yusupenjin. Honjin. Honjin. Aquí tenemos. Descanso. Descanso. Rest. Yusupenjin. Yuuu. Descanso. Ya sumo Ya aquí Ya su Maru Ya aquí Ya su Meru Aquí Q Previous Anterior Anterior Aparece la pi Una cruz Y un trazo Anterior Sin Sin Previous Antes Adelante Previo Aquí ya tenemos En Sa Ki Y aquí arriba Zen Entrada 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 Enter Enter Y aquí Ni Yu U Nyou 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 Y aquí tenemos I Ireru 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 Eight Eight Ocho Hachi 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 Dijou Dijou Aquí tenemos Seis 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 Roku 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 Aquí tenemos Mu Mutsu 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 Mui Y Mui Aquí tenemos El dinero Los yenes En 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 El dinero El yen Que también significa Redondo Circular En En O yen Aquí es Ma Rui Marui En Kunyomi Onyomi Onyomi Yen Kunyomi Marui Salida Exit Salida Exit También significa Dejar Sacar Tenemos Sui 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 Aquí Sui 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 En Anjomi Yen Kunyomi Deru Deru Y aquí Datsu Datsu En Kunyomi Poder 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 Power Potencia Poder Fuerza En Fija Valor Vigor Énfasis Vamos Ri Ryo Ryo Ku Ryo Ku Y Riki En Onyomi En Kunyomi Tenemos Chikara 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 Y aquí Es Ryo Ku Ryo Ku Ryo Ku Diez Diez Ten La Cruz Cuando se cuenta Ichi Ni San Yogo Roku Nana Fachikyu Yuu 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 LDs aquí es jitsu jitsu y to esto hay una oto oto, corto oto en kunjami oto oto y aquí juu juu jitsu jitsu mil sausan en kunjami sen 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 yeng kunjami ci 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 ro ro ces boca 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 mouth 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 orificio boca apertura co 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 cu 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 U Que no llame Ju Que no llame Miji Que no llame Miji Miji Nombre, name Na Mía, mei 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 Tambien Nombre, célebre Distinguido Reputación Na Na Un kunyomi En un yomi Mei Mio Mi Este es mi Y Y yo Mio 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 Alargao Mio 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 Miu Pero Se alarga Bueno Luego seguimos Con más Sayanara Mio 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 Mio